...histórico porque hoy visitamos en un espacio tan especial como este, que conocemos, a partir de ahora diríamos, conocíamos como la muralla bizantina, que guarda múltiples historias y que desde hoy, desde hoy cambia su nombre por el de Domus Porticus. Y lo hace también tras su remodelación. Es una sala de exposiciones en la que podemos echar la vista atrás hacia todo nuestro pasado, pero también podemos conocer las mejores expresiones del arte de nuestros días. Es verdad que en ella hay restos de una antigua casa romana, que ha arrojado sobre el día a día de nuestros antepasados en la Cartagonova, y de hecho nuestra arqueóloga María José Madrid nos ha ido explicando un poquito ahora en esa exposición que antes de esta comparecencia hemos podido realizar. Los primeros descubrimientos de este magnífico yacimiento es verdad que nos hicieron creer que estábamos, que nos encontrábamos ante los restos de la muralla que protegía nuestra ciudad durante la época bizantina, pero las investigaciones posteriores han determinado que en realidad estos restos forman parte del pórtico que daba acceso al jardín de nuestro emblemático teatro romano, que tenemos a muy pocos metros de todos nosotros. Hoy también vamos a descubrir un fantástico mundo en la nueva exposición de nuestro querido Pablo Torres. Él no podía hacerlo ni cualquier día ni en cualquier otro lugar. Así que a través de 25 láminas vamos a conocer un mundo mágico, un mundo muy colorido, con un toque de aire pop y también algo místico, que convierte en obligada la visita a la Domus Porticus. En este mundo fantástico, como decía anteriormente, vamos a descubrir personajes conocidos como las Meninas, ¿verdad?, la Mona Lisa, el poeta Dante o, por ejemplo, el Quijote. Bueno, pues hoy se ha reinaugurado el espacio de la Domus del Pórtico, una casa romana que se destruyó para construir el jardín del teatro romano y que a lo largo de 40 años habíamos conocido como la sala de exposición en muralla bizantina. Una interpretación que surge tras el hallazgo de una serie de cimentaciones de grandes dimensiones y que estaban asociadas a materiales de los siglos VI o VII después de Cristo. Por aquello, vinculando con la inscripción de convención, lo que hay en el Museo Arqueológico Municipal, pues se interpretó como los restos de la muralla bizantina. Sin embargo, bueno, pues después de ya el hallazgo del teatro romano, se pudo comprobar que se trataba de las estructuras de cimentación del pórtico del teatro y junto con la fachada en el lado oriental. Y para la construcción de esas grandes cimentaciones, pues lo que se hizo fue amortizar una casa del siglo II a.C., pavimentada con mosaicos polícromos muy interesantes, el espacio del atrio para la recogida del agua cuando llovía y luego toda una serie de habitaciones que también habían sido seccionadas para esas grandes construcciones. Un dormitorio, una zona de salón, también el acceso al espacio ajardinado de la casa y una escalera que permitía subir a la planta superior. Todo ello, ahora se han hecho todas las labores de adecuación, de restauración de los mosaicos, que se encontraban en un estado bastante afectado por un velo blanquecino y se ha puesto también una nueva museografía explicando de nuevo el yacimiento, el conjunto arqueológico y está abierto al público para poder conocer nuestro pasado a través de estos restos. Para llegar a la sala de exposiciones, nosotros os invitamos también a recorrer el antiguo Callejón de la Soledad, un lugar tan emblemático de nuestro parcelario que también ha sido remodelado y remozado con nueva vegetación y que constituye también uno de los elementos más emblemáticos de este sector de la ciudad. Aquí expongo 35 láminas pintadas en acrílico, pero no solo en acrílico, también a lápiz y a carbuncillo, hasta también hay en técnica mixta, en la que me inspiro en las cosas que veo, también en mis sueños, también me inspiro en otros artistas, desde Velázquez hasta nuestros días, todo reinterpretando la historia del arte.